Amigos de SapsDrupero y seguimos desde la ciudad de Mérida y en esta ocasión me encuentro con nada más y nada menos que con Chico Che. Chico, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha recibido Mérida? Contento de estar aquí con la gente de Mérida, siempre es un placer visitar Yucatán, yo sé que aquí la gente quería mucho a mi padre, conoce estas canciones, así que estamos ya listísimos. Oye, por ahí hemos estado viéndote en redes sociales que estás trabajando mucho, mucho las colaboraciones, ¿no? Con diferentes agrupaciones, solistas y demás. ¿Qué nos tiene preparados Chico Che Chico para estos próximos meses? Andale, mira, unas grandes sorpresas, pero a partir del verano vamos a empezar ya a lanzar colaboraciones nuevas. Viste que ahorita hay mucha fusión con Regional Mexicano, partizas de cumbia también, así que tenemos sorpresas para la gente a partir del verano. Ok, entonces por ahí seguiremos al pendiente. Oye, Chico Che Chico, ¿tú le entrarías a esta onda de los... salirte un poquito de tu zona de confort, digamos, ¿no? De entrar como que a otros ritmos, una fusión de ritmos diferente a lo que has estado trabajando? ¿No te quedas únicamente con lo que ya... No, la verdad que como artista, como músico, hay mucha música que me gusta, así que definitivamente estamos abiertos a interpretar y a colaborar con artistas de distintos géneros. En este caso defendemos una propuesta que tenía que ver con la renovación de una música que mi padre deja, que se va hace más de tres décadas y que hay una nueva generación que está descubriendo esta música. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser 40 discos, imagínate, hay muchísima música que compartir, pero claro que sí estamos abiertos a colaborar con nuevos artistas, a sacar música nueva. Ya veremos que es lo que pasa más adelante. Claro que sí, por ahí seguiremos al pendiente. ¿Cómo te sientes de ser invitado a este evento como es el Macro del Amigo? Un agradecimiento, pues la verdad muy sincero a la gente por la invitación, con muchas ganas de salir y compartir con toda la gente, cantar estas canciones que estoy seguro que la gente de Yucatán ya conoce. ¿Algo que le quieras decir al público que te está viendo, que te va a ver? No, bueno, un agradecimiento por... siempre de todo corazón por el apoyo para este proyecto que hacemos, pues la familia con mucho cariño en memoria de mi padre. Gracias por tu tiempo y pues por ahí vamos a estarte viéndote en el escenario. Muchísimas gracias y muchísimo éxito.